Embajador, gracias por estar con La Voz de América. Cuéntenos, embajador, bueno, sabemos la difícil situación que está viviendo Haití desde el fin de semana pasado, cuando estas pandillas se tomaron estas dos cárceles y más de cuatro mil personas salieron de ellas. ¿Qué sabe y qué es lo último de lo que está sucediendo en Haití? Bueno, buenos días a la señora Karin Daza, al señor periodista Jail Díaz y a los televidentes de La Voz de América. En Haití estamos viviendo una situación muy, muy, muy difícil. Nunca en sí el país ha estado en unas condiciones de las que se encuentran en este momento. Como ustedes se dan cuenta, el primer ministro ilegítimo, de facto, inhumano, se había ido a Kenia para ir a buscar ayuda, digamos, de policía en Kenia. Ahí hay un grupo o todos los bandidos o los grupos armados ilegales se unen para impedir que el primer ministro entra en el país. A pesar de que esos grupos, muchos de ellos son aliados del gobierno actual, ¿no? Porque ellos nunca dicen nada, son pasibles de todo lo que está sucediendo. Entonces, ellos mismos y esos grupos, hablando de los grupos armados, están retando al primer ministro, dicen que él no puede entrar al país y hasta las últimas gotas de sangre de ellos se van a derramar, pero no le van a permitir entrar en el país. Eso es lo que está sucediendo en Haití en este momento. Embajador, ¿y cuál es la situación de los 17 colombianos que estaban prisioneros en Haití? ¿Ha tenido información de ellos? ¿Cuál es el estado de salud de ellos? ¿Cómo se encuentran? Sabemos que fueron llevados a otras cárceles. Hasta ahora están en las otras cárceles y allá están en otra cárcel, ¿no? Pero como en Haití en este momento están soltando a todos los presos, los bandidos, obviamente están soltando a todos los presos, no solamente en Puerto Príncipe, sino en los diferentes departamentos. Por ejemplo, al sureste de Haití anoche, soltaron a unos presos que estaban en una ciudad que se llama Jack Mill, ¿no? Pero estas son las condiciones. Ellos están encerrados en otra cárcel porque no quisieron salir, como se dan cuenta, pues en la cárcel donde ellos estuvieron, más o menos 5.000 presos que estaban, se fueron 98% de esos presos. Embajador, ¿cuál es el llamado que ustedes hacen ahora a la comunidad internacional, países como Colombia y Aliados Estados Unidos, para acabar con esto? Bueno, creo que ustedes vienen siguiendo lo que está pasando en Haití durante los últimos 40 años. La comunidad internacional siempre han tratado de interactuar en Haití por diferentes medios. A veces invadieron al país con los cascos azules. A veces siempre tienen una figura durante los 40 años interviniendo en la política haitiana. Hoy en día, ellos no ven la fórmula. El llamado, pues, a ellos, ¿cuál sería? Que dejen que los haitianos toman sus decisiones, ¿no? El futuro, pues, el futuro, pues, del país, seguramente entre los haitianos ya se está haciendo. Ellos están organizando los diferentes partidos políticos que nunca se habían entendido. Ya armaron coaliciones para, ya escogieron alguien para que sea, para que haga la transición. Eso, pues, es lo que se debe hacer, ¿no? No entiendo por qué la misma comunidad internacional, las organizaciones internacionales, los grandes organismos multilaterales, después del 45, ellos armaron, pues, los pactos que dicen que deben de estar cumplidos, ¿no? A través de las convenciones de Viena. Porque hoy en día no dejan que un país como Haití tome decisiones. Hoy, si ustedes van para Haití, nadie quiere al primer ministro. Y ellos sí quieren sostenerlo, ¿no? Por más que el primer ministro está involucrado en el magnicidio del señor presidente, siguen sosteniéndolo. Uno pregunta, ¿qué está pasando? ¿Dónde están las grandes morales éticas de esas organizaciones internacionales que se crean, pues, para la paz del mundo? Entonces, tras que sepan lo que está pasando con algunos países, siguen apoyando a un ex primer ministro que no tiene ni voz ni voto, la iglesia no lo quiere, los partidos políticos no lo quieren, el pueblo en sí no lo quiere. Ustedes pueden darse cuenta de eso a través de las manifestaciones que se hacen todos los días en Haití en contra de él. ¿Por qué siguen apoyando a un personaje de esas características? Ok. Y entonces, digamos que, ¿cuál es la toma de acción que van a hacer ustedes como pueblo haitiano para mitigar esta obra de violencia? La toma de acción ya está en camino, ya se formó un pacto entre diferentes partidos políticos. Ellos ya nombraron algunos personajes para hacer parte y con eso ya, pues, de ahí en adelante, ellos ya están prometiendo en tres meses, solamente ellos pueden, sin la ayuda internacional, pueden empezar a mitigar la violencia en Haití. ¿La policía y la fuerza pública alcanza para acabar con esta banda que se tomó Puerto Príncipe, que se tomó el país? Lo que pasa en el país en este momento, la policía, pues, sí tiene capacidad para hacer muchas cosas, pero como muchos de los integrantes de este cuerpo están vendidos, entonces nunca toman acciones. Pero en sí tenemos, entre policía y tenemos una fuerza armada también, ¿no?, que se llama BISAP, no sé si han visto este cuerpo, que siempre han estado ahí para ayudar, sino el mismo gobierno no deja que este cuerpo organiza el país. Entre policía, fuerza armada y que tenemos allá en Haití, son aproximadamente 5.000 o más, y más jóvenes se están ofreciendo para salvar a la patria. Entonces, al lugar de traer mil kenianos, los que están proponiendo en este momento, ¿por qué no inyectan esta plata a la policía y a la fuerza armada haitiana para que haya lo que se está buscando, la paz en el país? Las cifras de muertos, ¿cómo están? ¿Cuál es el panorama hoy de víctimas en Haití? Y otra pregunta, por favor. ¿No se están armando? Los ciudadanos en sí no se están armando. Para la primera pregunta, es triste hoy en día, en la cara de la comunidad internacional, ver cómo están secuestrando, están muriendo, digamos, aproximadamente 300 personas diariamente, todos los días. Y nadie dice absolutamente nada, ¿no? Los secuestros de las bandas armadas, ellos lo están viviendo, lo están viendo. Los de derechos humanos que están allá, todos los días secuestran. Y son unos videos, lástima ver cómo seres humanos están sufriendo. Y eso no dice nada, absolutamente nadie. Porque en esos casos nadie se manifiesta, ¿no? Como derechos humanos, por ejemplo. Entonces, son esas prácticas que creo que todos esos organismos deben de revisar un poco, porque hoy en día, siglo XXI, eso no puede estar pasando. Listo, embajador. Yo creo que ya estamos. Mil gracias. Bueno, gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.